Regimiento Mariscal Domingo Nieto Excelentísimo señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú el Comandante del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto escolta del Presidente de la República solicita autorización para dar inicio a la ceremonia de relevo de la Guardia de Honor Voy a dar inicio a la ceremonia, señor Presidente Estado Mayor, descansen ¡Dale! Estado Mayor de la Izquierda ¡Marchen al trote! El Comandante del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto escolta del Presidente de la República César Augusto Flores Sanguinetti quien ha solicitado el permiso al Presidente de la República Ollanta Humala para dar inicio a este cambio de guardia a caballo El Jefe de Estado se encuentra acompañado por el Presidente del Consejo de Ministros César Villanueva Se despliega ya la escolta encabezada por César Augusto Flores Sanguinetti Comandante del Regimiento Mariscal Domingo Nieto La farandola se ubica en el lado derecho del patio de honor a cargo del músico mayor César Augusto Flores Sanguinetti César Augusto Flores Sanguinetti El Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto Escolta Presidente de la República ¡Grabón de frente! ¡Marchen! Los generales por la puerta principales del Palacio de Gobierno ante la mirada de más de mil personas ochocientas de ellas ubicadas en tres tribunas ¡Grabón de frente! Los generales del ejército peruano se ubican a ambos lados de las escalinatas de Palacio de Gobierno ¡Grabón de frente! ¡Grabón de frente! ¡Grabón de frente! ¡Grabón de frente! ¡Archel! Entonces para que ingrese la escolta y el estandarte, que se van a ubicar a ambos lados, de donde también se ubican los generales que han hecho su ingreso hace unos minutos. ¡Guardia y frente! ¡Archel! 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 ¡Guardia de frente! ¡Arte! En los aplausos del público presente se realizan entonces los primeros pasos del cambio de guardia a caballo a cargo de los oficiales y suboficiales del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Todo ante la atenta mirada también del Presidente de la República, Ollantumala, y del Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Se puede apreciar también la presencia de algunos invitados en los balcones de la Casa de Gobierno que se han ubicado desde muy temprano para observar todo este despliegue. Música ¡Gracias! ¡Gracias! La estrella y habilidad es lo que se puede apreciar en este despliegue del regimiento mariscal Domingo Nieto. Más de 60 ejemplares el día de hoy aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. ¡Gracias! 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 Se retira ya un grupo por la puerta principal del Palacio de Gobierno y otro lo hace por la puerta posterior de la Casa de Gobierno. Apreciamos ya en la puerta de honor a los jinetes de la Escuela de Equitación del Ejército. ¡Gracias! 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 Sin duda una demostración de destreza, la que se puede apreciar aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno son los integrantes de la Escuela de Equitación, quienes demuestran además la habilidad de estos ejemplares en cada movimiento que efectúa. Los niños sin duda son también los que más se alegran con cada movimiento de estos caballos. ¡Gracias! 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 federales del ejército, integrantes además de la escuela de equitación de esta fuerza armada. Luego de demostrar la destreza de estos ejemplares, se van ubicando hasta la parte final del patio y honor del Palacio de Gobierno y ambos se dirigen ahora frente a donde se ubica el presidente de la República, Yantumala, y el jefe del gabinete ministerial, César Villanueva. Ambos, por cierto, aplauden cada movimiento de estos caballos. Es el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, que realiza este cambio de guardia a caballo. Y son los jinetes de la escuela de equitación quienes han mostrado lo que pueden hacer estos ejemplares. Por cierto, los aplausos son bastante fuertes por parte del público. Más de mil personas se han dado cita el día de hoy aquí en el frontis de la Casa de Gobierno, ochocientas de ellas sentadas en tres tribunas que se han ubicado desde muy temprano en el frontis del Poder Ejecutivo. Prácticamente ya la parte final de este cambio de guardia se retira ya la escolta y también el estandarte. El músico mayor que encabeza la farandola da algunas instrucciones antes que se retiren los oficiales que se ubicaron en un principio al final de las escalinatas de la Casa de Gobierno. Música Se retira entonces los dos oficiales, como habíamos mencionado, uno por la puerta principal, otro por la puerta posterior de la Casa de Gobierno ante los aplausos del público. Música Ahora el comandante del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, César Augusto Flores Sanguinetti, se va acercando frente al Jefe de Estado y al Presidente del Consejo de Ministros. Excelentísimo señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, la ceremonia de relevo de la Guardia de Honor ha terminado. Música No, mayor, descansen. ¿Sales? Llamas a la izquierda. Voy a saludar y felicitar a la Guardia, señor Presidente. Gracias. Llamas a la izquierda. ¡Marche, patrote! Y de esa manera, César Augusto Flores Sanguinetti, comandante del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República, ha pedido al Presidente de la República, voy a entumarle el permiso para retirarse y dar por concluido este cambio de guardia montada que se efectúa aquí en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, ante la presencia de más de mil personas, ochocientas de ellas sentadas en tres tribunas. Se retira ahora la escolta, comandada por el Comandante del Regimiento, Mariscal Domingo Nieto, y hará lo propio también la farandola. Farandola encabezada por el músico mayor, se retira de esa manera antes, realiza un desplazamiento por el perímetro del Patio de Honor de la Casa de Gobierno. y hará lo propio también la sensible del verdadeiro del Perú. ¡Gracias! Acaba de mencionar que el cambio de guardia se realiza todos los días a partir del mediodía y los domingos, tercer domingo de cada mes, se efectúa el cambio de guardia montada como el que estamos apreciando y que llega ya a la parte final, por cierto los aplausos del público en agradecimiento a todo este despliegue, más de 60 ejemplares, por supuesto oficiales y suboficiales del ejército peruano realizando este relevo de guardia tradicional aquí en la ciudad capital. Se despide ya entonces el presidente de la República, Ollantumala, y el jefe del gabinete ministerial. De esa manera culmina este tradicional cambio de guardia a caballo. Retornamos ahora a estudios centrales o a la programación habitual en TV Perú. ¡Gracias!